Gracias. 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 y 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 El discurita es una misma relación en equipo, el querido en el muro, el죠do al circular es una relación con el ángulo con Lewis Jupiter de separate electrónica ¿Qué es lo que 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 es? ¿Vamos a que ¿Trou que es lo que es lo que es ? y 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 divide by d theta yeah you are divided by d theta dot theta ka derivative yeah it's good you are you dot are you dot are equal to derivative of you are divided by d theta dot d theta ka dot d theta dot कामता इसको पर डाट हम आसी ये किसके एकल है ये इकल है यू door抗 और के तो इसको आप किया कह सकते हो कर अच्छिया ग। हम यह किसको बाब अगर शकू के अगर और का दिया हम सिदिए रहाएं आहां McKetathendsen es ¿Eso es que no? y 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 es es ¿Qué es lo que es R into UR? ¿Quién es Isaac 1? ¿Quién es R into UR? ¿Equil es R into UR? ¿Equil es R into UR? ¿Equil es R into UR? ¿Mario, me ha entendido? Sí, sir. ¿De acuerdo? así ¿Qué es lo que ha hecho? yota ya ganas fundi he tardar you are he tardar you to do to upon a iskira ever put cardiamas ya art of visiting the yellow yellow up my arv salic ya you are you dot are you y ¿Qué es lo que dice? U at theta dot u theta dot u theta... Ute... ¿Dónde está el paso? Sí, sí. Si, entonces... Ya está... ¿Sabe? ¿Qué es el paso de la velocidad? Velocity, ¿Velocity? Velocity, igual es r dot... ...equal to... ...equal to r dot u r... plus are y 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 ¿Puedo poder pudo? Nos vemos, hasta ahora vamos a hacer ¿Exceleración, ¿qué es? ¿Exceleración? ¿Qué es? ¿Yo�a pido aquí en este punto. Ya me voy a hacer esto. ¿Y si se me voy a hacer esto? ¿Exceleración, ¿qué es? ¿Exceleración, ¿qué es? ¿Exceleración, ¿qué es? ¿Quién es igual? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es igual? ¿Exceleración es igual? ¿A es igual a. ¿Quién es igual? y 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 es ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Aquí no hay respuesta? ¿Aquí no hay respuesta? ¿Bueno, no hay respuesta? ¿¡¿Qué pasa si, ¿qué pasa? ¿Quién eso es lo que hace que, ¿qué pasa? ¿Pues, ¿qué pasa? ¿He ha pasado tres cosas que he escribido en el video. ¿Quién lo que ha pasado? ¿Puedo. ¿Puedo. ¿Qué pasa? ¿Quién lo que escribido? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bien 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 bueno más me 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 plan j gai planet move in plan planet move in plan come up here amad can you turn law of gravitation you turn law of gravitation said that if r is the radius vector from the center of some of mass sum of mass sum of mass impressed and thought that submission of mass submission of mass capital m او接下來 색 行 más en kilogramos 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 es justo justo simple más de que más de que ya es que le voy a poner un plan que formula que me ha que la obra de Newton gravitation Newton law of gravitation hamas es me yota que más central planet jose más hota de los centros me otai y law of gravitation the force is equal to the other can force is equal to minus minus a thousand you can get after the gravitation do that you take positive negative beauty minus gm capital M divided by arca are Monica's care are Monica's care dot are divided by our mode a mass year formula a Newton gravitational law is coming up on a mass force in force of Newton gravitational cameras for seven bill could build a plan move and plan Newton law of gravitation Newton law of gravity force is equal to f is equal to minus g small M capital M divided by our more cast care dot R divided by our mode a mass clear okay Jesus yes sir y 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 Sí, 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 sí.